¡Vamos a entrar! ¡Oh, amigos! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Me voy a meter! ¡Me voy a esconder! ¡Ay! ¡Hola, hola a todos, mis amores! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Allison G.C. y hoy verás esta partida épica en la que me pasó de todo. En la nueva actualización de Dirt, ¿están preparados? ¡Empecemos, mis amores! Pero antes, suscríbete ya, ya mismo. ¡Regálame muchos likes y verás este hermoso cerdito! ¡Ahora sí, mis amores! ¡Empecemos! ¡Ok, mis amores! Aquí estamos. Vamos a ver esta nueva actualización de Doors. Empecemos por coger todas las monedas que encontremos. Revisemos cada uno de los cajones porque en la puerta 52 tenemos que tener todo el dinero posible para poder comprar la llave carabela y el crucifijo. ¡Vamos, vamos, vamos, mis amores! ¡Oh, y tengamos mucho cuidado porque en esta nueva actualización hay nuevas entidades que no las conozco todas por completo como tal! ¡Pero vamos a ir conociéndolas! ¡Espero y no me salgan todas! ¡Vamos! ¡Tengamos mucho cuidado, mis amores! En si nos espabilan las luces, parpadean. Nos tenemos que esconder enseguida en el primer clóset que encontremos. Y por aquí no, no hay nada. Todo está ok. ¡Vamos, sigamos! Ya vamos por la puerta número 3. Y también, mis amores, les recuerdo que tengamos mucho cuidado porque en esta nueva actualización tenemos que ir pendiente en la puerta en la que vamos. ¡Encontramos una vela! Vamos a tomarla enseguida. Guardémosla porque más adelante nos puede servir. Como les estaba diciendo, tengamos mucho cuidado, mis amores, en las puertas porque podemos ir, por ejemplo, por la puerta número 12 y nos sale la 13 y 14 y tenemos que ir hacia la 13. Si nos metemos en la 14 nos sale Doop. Entonces tengamos mucho cuidado que no queremos que nos salga porque Doop nos quita un tercio de la vida y no quiero que eso nos pase. Aquí hemos encontrado la puerta número 8. Por aquí, la puerta número 8. Mis amores, cuéntenme. ¿Ya han jugado esta nueva actualización de Doors? Díganme hasta qué puerta han llegado. Si tienen algunas técnicas, unos truquitos, háganmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo a cada uno de ustedes. Vamos a ver esta puerta. ¡Oh! Hemos encontrado aquí un tesoro. Bueno, mis amores, ya hemos pasado la puerta número 13. Vamos hacia la 14. ¡Wow! ¡Pero qué poca escalera! Ya yo me hubiera cansado. ¡En serio! ¡Qué montón de escaleras para llegar hasta la puerta número 14! ¡Aquí vamos! ¡Ay! Se pablaron luces. No nos metamos enseguida en el clóset. Esperemos con el sonido a que venga Rush. ¡Y ahí viene, ahí viene! ¡Vamos a escondernos! ¡Ay! ¿Vieron eso? No deja de asustarme, aunque ya lo he jugado varias veces, mis amores. Vamos a abrir esta puerta y vamos a ver qué encontramos en estos cajones. ¡Vamos! Vamos a ver qué nos sale. ¡Ok! ¡Ok! Por aquí más dinero, más dinero. Vamos a coger todo el dinero que encontremos. ¡Y listo! ¡Oh! ¡Una ganzúa! ¡Pero qué genial! ¿Qué me ha salido jugando con ustedes, mis amores? ¡Muy pocas veces me ha salido! Creo que nada más me ha salido una sola vez. Pero miren qué chévere. Vamos... ¡Uy! Esta habitación está súper oscura. Tenemos que tener cuidado porque nos puede salir Screech. Y recuerden que si nos sale Screech, tenemos que mirarlo para que no nos quite vida. Vamos a avanzar con mucho cuidado. Aquí una puerta. ¿Será que entro por aquí? Vamos a ver. ¡No! ¡No puedo entrar! ¿Y estas gavetas? Voy a voltear a ver si está Screech por aquí. ¡Tengo que verlo! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Menos mal! Y lo miré a tiempo. ¡Menos mal, mis amores! Y lo miré a tiempo. Voy a irme. ¡Oh! ¡Me va a seguir saliendo Screech! ¿Cómo es posible Screech? ¿Pero por qué no te vas? ¡Ya vete! ¡Déjame en paz! Voy a ver si no me viene persiguiendo. ¡No, no, no! Ya no. Vamos a acomodar estos cuadros. Recuerden que tenemos que ubicarlos en la figura correcta. Vamos a hacerlo lo más rápido para poder pasar a la siguiente puerta. Y listo. Ya vamos a revisar los cajones. No hay nada. Ya vámonos, 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 vámonos a la puerta número 20. Vamos a revisar este cajón. No hay nada. Siento que no me ha salido casi dinero esta vez en las gavetas. ¿Qué pasa? Necesito acumular todo el dinero posible. Vamos por la puerta número 22. ¡Ay, ay, ay! Me voy a ubicar por aquí. Recuerden, mis amores, que no nos podemos meter enseguida porque nos sale otro monstruo. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Me voy a escandar! Estuvo súper cerca. Estuvo súper cerca, mis amores. Casi que no lo logro. ¡Casito que no lo logro! No veo, no veo, no veo por aquí, por aquí. Vamos. Vamos a entrar a esta habitación que está aquí para ver qué encontramos. No, no, no. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me han quitado cajones? Aquí hay. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Uy, la llave 24. Listo. Vamos para la habitación número 24. ¡Otra ganzúa! ¡No lo puedo creer! Ya tenemos dos ganzúas, mis amores. Esa que si encontramos un tesoro, lo podemos abrir con total seguridad. Vámonos. Por aquí la puerta número 24. Avancemos. Vamos a entrar a estas puertas a ver qué hay, qué encontramos en esas habitaciones. La llave estuvo súper fácil. Me da a veces miedo revisar todos los cajones porque me puede salir Timothy. Y por aquí vamos a revisar todos estos cajones. Recuerden todo el dinero posible. Vamos a cogerlo. Vamos a tomarlo. Ya tenemos 500 monedas, mis amores, para el crucifijo. Ya después de la puerta 52, no importa que no tomemos moneda. Mis amores, miren, aquí está la puerta número 26. Y aquí también está la puerta número 25. Y vamos, es para la puerta número 25. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no, nos sale el monstruo y nos quita bastante vida. Y mis amores, ¿ustedes hasta qué puerta han llegado en esta nueva actualización? Cuéntenme, ¿les ha gustado la nueva actualización de Doors? ¿Qué es lo más raro, mis amores, que les ha pasado en este juego? ¿Cuál es la entidad que más miedo les ha dado? Díganme si quieren que hagamos un reto en este canal. Díganmelo, díganmelo en los comentarios, mis amores. Mis amores, quiero darle muchísimas gracias porque ya somos 30.000 suscriptores en esta hermosa familia. Gracias, gracias por todo su apoyo. Los amo muchísimo. Y ya casi quiero que cumplamos este gran sueño de crecer y llegar a ser 100.000 suscriptores. Gracias, mis amores, por todo su apoyo. Vamos avanzando por aquí, por esta puerta, a ver qué encontramos. Mis amores, y si estás viendo este video y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos avanzando, mis amores, a ver qué encontramos, qué sorpresas encontramos por aquí. ¡Ay, no puede ser! Me ha salido Timothy, no puede ser. Es poca la probabilidad que nos salga Timothy, mis amores, pero nos ha salido. En esta partida nos ha pasado de todo, de todo lo extraño que puede suceder. Me ha pasado con ustedes. ¡Uy! ¡Ay! Se espabilaron las luces. Voy a esperar aquí cerca de este closet a esconderme. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Estuvo súper cerca! Menos mal y me he quedado aquí, mis amores, para que no me atrape. Esto aquí está súper oscuro. Vamos a utilizar la mechera. Esto también ha cambiado demasiado, mis amores. Miren dónde está la palanca que tenemos que bajar. Por aquí no está. Aquí está. La hemos encontrado. A veces tenemos que entrar por aquí, por este nuevo lugar que han creado en este juego. Pero está súper oscuro. No les puedo mostrar muy bien. Vamos, vamos. Aquí hay una luz que me está iluminando la salida. Avancemos por aquí. Tengo miedo que me salga una entidad por estos lados. ¿Cuál es la entidad que a ustedes más miedo les ha dado, que les ha sorprendido en alguna de las habitaciones? Y no se lo esperaban, mis amores, díganmelo, háganmelo saber en los comentarios. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? ¡Qué miedo esta habitación, mis amores! ¡Ay, miren! Miren, tenemos jurita. Ya hemos jurado esa vida que me quitó Timothy. Vamos, vamos. Por aquí, listo. ¡Ay, se parpadearon las luces! ¿Parpadearon las luces? Yo creo que parpadearon. Me voy a quedar aquí cerca. Parece que no, mis amores. Bueno, voy a avanzar. ¡Miren, miren, miren, miren este ojito! Miren este ojito que está aquí. Eso quiere decir que ya casi nos va a salir Zeek. ¡No puede ser! Ya casi nos va a salir Zeek, mis amores. Y a veces se me hace bastante difícil pasar. ¡Ay, aquí están parpadeando las luces! Ya estamos súper cerca del encuentro con Zeek, mis amores. Deseenme mucha, mucha suerte para poder pasarlo porque a veces se me hace muy difícil pasar. Tenemos que tener cuidado, tenemos que guiarnos. Es porque las puertas se nos iluminan un poco y ese es el camino que debemos seguir. Pero a veces me equivoco y pierdo. Mis amores, regálame ahora mismo un inmenso like para poder pasar esta puerta y lograr vencer así. Vamos a hacerlo a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos, mis amores! Ya tengo miedo. ¡Tengo miedo! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Voy a avanzar lo más que pueda. ¡Ay! ¡Ay! Ahí viene. Ahí viene la obra de la verdad. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay no! Ahí me da muchísimo miedo. ¡Ay! Corro, 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 corro. Me agacho por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy, voy, voy. Avanzo, 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 avanzo. Por aquí a la derecha. ¿Vieron? Vieron cómo nos iluminan un poco las puertas. Por aquí. ¡Para la derecha! Voy, 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 voy. Voy a agacharme por aquí. Tenemos que agacharnos, pero levantarnos enseguida, porque si no, perdemos la velocidad al correr agachados. Vamos por aquí. No dejemos que estas manos nos toquen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Ya está! ¡Se fue! ¡Gracias, mis amores, por su inmenso like! Y miren, aquí nos está esperando otra entidad. Ellas, no podemos mirarlo, mis amores. Busquemos la siguiente puerta, pero mirando hacia abajo. No lo podemos mirar por nada del mundo, ni por qué ocasión. Porque enseguida nos mata. Ok, ya hemos pasado. Vamos a seguir revisando por aquí qué encontramos. Mis amores, cuéntenme. ¿Les ha pasado esto que les salen dos entidades así de seguido? ¡Qué extraño! En esta partida me ha pasado de todo. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y gracias por darme ese inmenso like que logramos vencer a Zig. Y logramos vencer a Zig en este primer encuentro. Vamos, ya vamos por la puerta 46. Cuanto hemos avanzado. Vamos a organizar estos cuadros enseguida. Vamos a ubicarlo rápido, 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 rápido. Aún no he llegado hasta la puerta número 100, mis amores. Vamos a intentarlo, a ver si en esta ocasión lo podemos lograr. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya llegaste hasta la puerta número 100? Dime, dime, dime. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué técnicas? ¿Qué trucos haces? Díganmelo en los comentarios. Ya hemos avanzado hasta la puerta 48. Ya casi nos acercamos a la tienda que está en la puerta 52. Ya tenemos suficientes monedas. Tenemos 870. Vamos muy bien. Ya estamos en la puerta 50. Nos vamos a enfrentar a figura. Ay, no, esta puerta también me da un poco de miedo porque me persigue mucho. Tenemos que hacerlo con mucha, mucha calma y estar muy concentrados. Vamos a entrar. Ya aquí viene el momento. Ay, ay, ay. Ahí viene. Mírenlo, 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 mírenlo. Y se fue. Vamos a buscar los libros. Un truco, mis amores, es pasarlo agachado para que no nos pueda escuchar. Listo, mis amores. Ya hemos encontrado todas las figuras. Ahora vamos a descifrar este código. 0, 9, 3, 2, 9. Listo, mis amores. Ya hemos desbloqueado este candado. Ya se ha cerrado nuestro encuentro con figuras. Menos mal, lo hemos vencido, mis amores. Oh, mis amores. Ya hemos entrado a la puerta 52 donde está la gran tienda. Oh, pero miren estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Será que son los administradores del hotel? Pero, ¿qué estilo? Uy, pero hueles muy a feo. Mira cómo tienes esas moscas que te rodean. Vamos a comprar, mis amores. ¿Quién es él? ¿Pero qué es esto? No, mis amores. De verdad que esto es bastante tenebroso. ¡Qué miedo! Vamos a comprar el crucifijo enseguida. Y la llave carabela, mis amores. Listo. Vamos a comprar también esta vitamina que nos puede servir muchísimo para correr más. Tener mucha fuerza. ¿Y será que compramos otra ganzúa? Sí, vamos a tomarla. Listo, mis amores. ¡Chao, amigo! ¡Nos vemos pronto! Vámonos enseguida. Vamos, vamos a la puerta número 53. Voy con el crucifijo. Que no me salga algo como ahorita. Que me salieron dos entidades enseguida. Voy, voy, voy. Quítate de por aquí entidad. Cualquier entidad que me quiera hacer daño. Que se quite, que se aleje. Por aquí hemos encontrado más monedas. Pero ya no es necesario. Si quieren tomar más monedas. Si no quieren, pues no es necesario que las tomen. Y sigamos teniendo mucho cuidado. Tengamos concentración con las puertas, mis amores. Vamos por la 55. ¡Miren! Aquí está la 57. ¡Lo que les digo! Tengamos mucho cuidado. Aquí está la puerta en la que tenemos que entrar, que es la 56. ¿Pero qué es esto, mis amores? Miren este cuadro. Parece una foto de ambos. Vamos, vamos por aquí. ¡Qué risa me ha dado esa foto! Ya vamos por la puerta 57. ¡Oh! Esta habitación se puso súper oscura. Vamos, vamos. Y listo. Y ahora aquí. Vamos por la puerta 58. Vamos a entrar por esta habitación. Ok, mis amores. Tenemos que encontrar la palanca. A veces la encontramos rápido. A veces no. Por aquí no está. No puede ser. No, mis amores. Nos toca darnos la vuelta. Por allá es que está la palanca. Vamos a coger por aquí. Miren, miren, miren cómo está diferente. Miren, esto es lo que les estaba contando. Que tenemos que entrar por aquí abajo. Y este camino es súper nuevo. Me ha gustado muchísimo. Le da un toque diferente a esta puerta. Aunque cuando está todo oscuro es demasiado difícil entrar por aquí. Porque te puedes enredar muchísimo. Ya me ha pasado cuando ha estado súper oscura. ¡Ay! ¡Guau, mis amores! ¿Vieron esto que acaba de suceder? Que he vencido a Glish. Jugando solo el 0% de probabilidad de que esto pase. ¡Y me ha pasado! ¡Pero qué gran partida ha sido esta! Todo lo que nos ha pasado. Voy por la puerta 59. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Vieron, mis amores? Nos salvó el crucifijo, mis amores. Porque esta era la puerta equivocada. ¡No! Aquí nos ha pasado de todo. ¡Qué juego tan loco! ¡Qué partida más épica es esta! Miren, ha pasado de todo. No lo puedo creer. ¡Qué miedo! Y aquí... Esto está oscuro. Nos va a salir... ¡Ay! ¡Ay, mis amores! Espabiló la luz. ¡Viene Rush! ¡Me voy a meter! ¡Me voy a esconder! ¡Ay! ¡Lo vieron súper cerca! ¡Me miró! ¡Lo vi! ¡Mis amores! ¡Le vi la cara súper cerca! ¡Eso estuvo épico! ¿Vieron cómo me quedó la cara de Rush cerca? ¿Qué es este lugar? ¿Para dónde me lleva esto? ¡No lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este laberinto? Y esto está súper oscuro. No veo. ¿Para dónde voy será? ¡Ay! ¿Qué es esta habitación? Vamos a encender aquí la mechera. Pero ¿y aquí qué estaban jugando? ¿Qué son estas sillas aquí? Todo esto está desordenado. ¿Pero qué es esta habitación, mis amores? ¡No lo puedo creer! ¡No, mis amores! ¡Qué partida más épica esta! ¡La que estamos jugando hoy! ¡Ustedes han entrado aquí! Mis amores, voy a ver por acá qué encontramos. Ya de que en la habitación esa que acabamos de entrar hay una reja. Vamos a ver si por acá encontramos una palanca. Vamos a ver si aquí hay una palanca. Por aquí no está. Tenemos que darnos la vuelta, mis amores, nuevamente. Para ver qué encontramos en esa habitación. ¡Pero qué extraño! Yo esa habitación no la había visto. Aquí está la palanca. ¡Listo! ¡Guau! ¡Otra mechera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos a ver qué hay en esa reja, mis amores. ¡Ay! Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos a devolvernos, mis amores, para ver si ya se abrió la reja. Vamos a volver a entrar por aquí, por este laberinto. Que la verdad, nunca había encontrado este lugar. Primera vez. Esto es nuevo para mí. Estoy descubriéndolo con ustedes. Aquí hemos llegado. Vamos a ver si se abrió la reja. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Se quedó sin gas el encendedor! Vamos a utilizar la vela. ¿Ustedes qué dicen? ¡Sí, sí, sí! ¡Se abrió la reja! ¿Pero qué hay aquí? ¿Qué es este lugar secreto? ¡Oh, miren! ¿Qué es esto? ¡Oh, mis amores! Vamos a utilizar la ganzúa. Vamos a utilizar la ganzúa para entrar aquí. ¿Qué es esto? Que tiene bastante seguridad. Tiene dos candados. ¡Un tesoro! ¿Qué es esto? Vamos a entrar. ¡Oh, amigos! ¡Miren! ¿Qué es esto? La puerta A triple cero, mis amores. ¿Esta puerta qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, mis amores? No entiendo. ¡Oh, miren! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Una linterna. Vamos a tomar esta linterna, pero vamos a guardarla porque tenemos suficiente luz. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ay! ¿Qué se abrió? La puerta A001. ¿Cuántas puertas son, mis amores? Será mil. ¿Pero qué es este lugar? ¿Y aquí qué hay? ¡Ay! 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 Pensé que me había ido para otro mundo. Yo no sé. ¡A 002! ¡No, mis amores! ¡Qué extraño! ¡Ay! Me da miedo cómo suenan estas puertas. Aquí siento que algo raro puede suceder en cualquier momento. ¡No, no, 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 mis amores! Ya vamos por la puerta A004. ¿Pero qué es este lugar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y aquí qué es? También vemos lugares donde nos podemos esconder. Eso quiere decir que también nos puede salir una entidad. ¡Un monstruo! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es una cocina! ¡Miren! ¡Qué extraño! ¿Y qué es este sonido que se escucha de fondo? ¡Ay! ¡Tengo miedo! Mis amores, qué extraño es esto. No lo puedo creer que haya llegado aquí. ¿Yo para qué me metí aquí? ¿Quién me mandó? ¿Y ahora? No sé qué tengo que hacer. Ya voy por la puerta A007. No entiendo, mis amores. Es que me salgo de aquí. ¿Pero cómo me salgo de aquí? No sé ni cómo hacerlo. ¿Quién ha mandado a Allison Hesse a meterse aquí? ¿Qué es esto? Como una oficina. ¡Y está caliente! ¡Alguien está aquí ahora mismo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero cuántas puertas son? Ya vamos por la 011. ¡15! ¡16! ¿Pero hasta cuándo? Y lo más raro es que no me ha salido ninguna entidad, ningún monstruo. No entiendo de verdad, mis amores. Ustedes han entrado aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les pasa? ¡Ay, mis amores! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me mandó a meterme aquí? Ya vamos por la 27. Quiero salirme de aquí. ¡Que mire detrás de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero mirar! ¡No, no, no, no! Vamos a mirar, vamos a mirar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo mucho miedo. Voy a mirar, voy a mirar. ¡Pero no hay nada! ¡No veo nada! ¡No, yo mejor me devuelvo por estas escaleras, mis amores! ¡Yo mejor me devuelvo! ¡Ay, me está dando algo! ¿Qué querrá decir ese mensaje? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué fue eso? Yo iba caminando concentrada porque no me había salido nada y vieron esa entidad. ¡Qué extraño! ¡Era como Ross, pero rojo! Y abrió la puerta de esta 62. ¡No lo puedo creer! ¡Qué entidad tan extraña! ¡No, mis amores! ¿Yo por qué me metí aquí? ¿Y cuántas puertas son si ya voy por la 66? ¡Es avanzado más aquí que jugando Doors! Bueno, mis amores, aquí voy a concentrarme a avanzar para ver cuántas puertas más hay para encontrar una salida porque la verdad no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¡Ahí viene alguien! ¡Ay! ¡Lo vieron! Esta vez lo lograron ver de cerca. ¡Qué extraño! Pero al parecer solamente esta entidad aquí. Ya vamos a llegar a la puerta 100 en este juego tan extraño, mis amores. ¡Pero no! ¡Sigue avanzando! ¡Ya yo quiero salir de aquí! ¿Para qué me metí aquí, mis amores? ¿Por qué me he salido del juego de Doors? ¿Qué era lo que estábamos jugando? Para ver cómo nos iba la nueva actualización. ¿Cómo hago? No encuentro salida. ¡Ahí siento algo! ¡Ahí siento algo! ¡Me voy a esconder! ¡Ay! Estuvo súper cerca. ¡Oh no, mis amores! ¡Pero algo me ha matado! No sé qué me mató. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué partida más rara, mis amores! ¡Tengo que volver a intentarlo! ¿Qué pasó? ¡Qué extraño todo esto lo que me ha sucedido en esta partida, mis amores! ¡Vamos a intentarlo nuevamente en un próximo video! Recuerda que si te ha gustado este video, mis amores, no olvides suscribirte ya mismo, regalarme un inmenso like y dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta partida. ¿Te ha salido glitch en una partida que lo has jugado completamente solo? Porque esto ha sido lo más extraño que me ha pasado en esta partida. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo!